Buenos días, ¿qué tal están? Espero que bien. Hoy es 27 de enero y hemos publicado unas noticias que están muy bien, de operadores online y presencial, y sobre todo con Ceuta como protagonista, porque Flutter nada menos que ha enviado un comunicado para contarnos que abre una oficina en Ceuta y además el comunicado está muy bien porque enfoca mucho su presencia en España y el gran interés de este mercado para ellos. Tenemos la nota de prensa en español y en inglés y nos alegramos mucho por la consejera y por todo su equipo que están consiguiendo poner a Ceuta en el centro del mundo del juego online. Tenemos también un informe de la Asociación Internacional de Integridad de Apuestas que informó de 236 casos de apuestas sospechosas durante 2021. Ahí tenemos el informe y también tenemos que recordar que Jdigital está colaborando con ellos. Entonces, muchos de los datos también provienen de los operadores en España que ayudan a visibilizar los posibles problemas que pueda haber y a comunicarlo. Luego también tenemos un informe o una encuesta de la Asociación Europea de Casinos que actualiza el impacto en la industria de la pandemia en los casinos de juego de Europa. Y también tenemos que recordar que les tenemos de jurado de los premios a su vicepresidenta y que nada, que prontísimo vamos a reunirnos todos el 3 de febrero en Madrid en el Teatro Real. Ya les iremos contando en breve. Otra noticia de Pragmatic Play porque vuelve atrás en el tiempo con una slot que se llama Rock Vegas. También tenemos un balance de la plataforma de Novomatic que sacó de juego online en Alemania y que se llama Novoline. Tenemos ahí cómo fue el despegue y cómo está siendo el balance. MGA Games que hemos visto que saca un nuevo juego. Lo hemos visto en su página web y hemos cogido el vídeo también para ofrecérselo. También tenemos a Evolution que saca un juego que se llama Back Bow que está basado en el Baccarat. Y Win Resort, una noticia muy interesante que apuesta por Emiratos Árabes para construir un gran resort en una de las islas artificiales que han creado. Y podría atisbarse una próxima regulación del juego en los Emiratos Árabes con lo cual ese foco se puede abrir próximamente y estaremos muy atentos. Más cosas, por ejemplo, de los Martínez San Pedro, José Antonio, con este culebrón que no termina nunca. Europa Press contaba la noticia de que van a recurrir una condena por administración desleal. Les reclaman 654.112 euros. Seguimos con más cosas de Enten que está entre las empresas más admiradas de Gran Bretaña. Y vamos a recordar cosas de ayer. Por ejemplo, que nuestro amigo José Félix San renueva su imagen en nuestra página con un montón de novedades que les iremos contando poco a poco. Ahí tenemos a Bigmatic. Más cosas de Jocs, Novomatic y Orenes juntos en el nuevo centro de ocio y de juego en Andorra. Tenemos declaraciones que publicamos ayer y todo el despliegue en la prensa local con las fotos de la presentación de la rueda de prensa. En fin, el complejo UNIC promete dar que hablar. Y bueno, también publicamos ayer las novedades del decreto que desarrolla la nueva ley de juego en Castilla-La Mancha que fue muy visitado por todos ustedes. El 30 se publica en el diario oficial, así que estaremos atentos a cómo es finalmente el texto. El grupo DC, ayer también una noticia muy bonita de las que están haciendo con su colaboración es en esta ocasión por la lucha contra el cáncer infantil. Y premios para R. Franco. Y Citro, que anuncia el lanzamiento mundial de su máquina de slots premium Altius Glarg. Pues eso es todo por ahora, que hay muchísimo. Y nada, les emplazamos a mañana y mientras estaremos atentos a todo lo que vaya pasando por ser algo de última hora, por ejemplo de Londres, y se la contaremos. Que tengan un feliz jueves y un beso para todos.